A través de una denuncia que es el señor Edwin Ríos Soto, padre de un menor que, según la denuncia efectuada por escrita del señor mencionado, su hijo había recibido una deficiente atención en el hospital Rubén Zelaya. Después de haberse realizado la investigación respectiva a través de la dirección de la doctora Marber Morales y el equipo técnico, se logró establecer algunas conclusiones. El informe técnico lo va a realizar la doctora Marber Morales, quien ha recogido la información suficiente para establecer con criterio lo que ha acontecido y dar de cierta manera alguna conformidad al señor Ríos Soto, quien había efectuado la denuncia en días anteriores. La preocupación y la queja del padre del menor era específicamente y relacionada con el maltrato que había recibido por parte del personal de salud, específicamente por el área de trabajo social y de enfermería. Este tipo de cáncer que tenía esta persona que falleció se relacionaba con un cáncer de sangre que ha sido de inicio agudo, es decir, ha sido de inicio rápido. Significa que esta enfermedad puede progresar rápidamente y que si no se la trata oportunamente puede ser fatal. Y esto se da dentro de pocos meses. Conclusión número uno, que la atención médica brindada en el servicio de emergencias y en medicina interna del Hospital Rubén Zelaya ha sido oportuna por parte de los médicos y los mismos que solicitaron los laboratorios de manera oportuna. Dos, que los resultados del laboratorio que reportan han sido informados en una manera adecuada y en un tiempo adecuado para que puedan tomar las decisiones. Si bien los informes médicos del personal en salud brindados posterior al fallecimiento refieren que el retraso de la transferencia a otro hospital ha sido retrasado, los informes indican que esto se debió a que los familiares no tomaban una decisión para referirlo oportunamente. Es decir, en primera instancia se lo estaba mandando a la ciudad de Santa Cruz, después a Tartagal, después a Santa Cruz, lo que retrasó la decisión para que pueda transportarlo. Eso es lo que mencionan los informes médicos. Las recomendaciones que se dan en el presente caso y las medidas que se están tomando de manera inmediata. El día de ayer se ha referido toda la documentación, el historial clínico y los informes médicos a la ciudad de Tarija para que se realice una auditoría médica externa por parte del CEDES. Asimismo, dar cumplimiento al manual de auditoría técnica y norma en salud. Esta auditoría técnica va a determinar de manera directa e identificar de manera oficial, ratificar, confirmar todas las actuaciones que los profesionales han realizado en el área de salud con relación al presente caso. Las recomendaciones que se dan a la población ya con relación de manera general en lo que respecta al área de salud vigilancia y control de calidad en los centros de salud es de que se identifiquen los problemas de manera oportuna y veraz y de manera responsable. Asimismo, se identifica al personal de salud que llevan los identificadores de manera obligatoria y si no los llevan, comunicar por conducto regular. Si en caso en el hospital no se da solución a sus problemas de manera inmediata, existe algún problema o contingencia que no sea resuelto tanto en la parte de la dirección como en la parte de administración del hospital Rubén Zelaya, informamos que estos son los teléfonos para que puedan llamar de manera directa y personal nosotros como dirección de vigilancia y control de calidad de los centros vamos a hacer seguimiento a sus denuncias, a sus quejas, a sus problemas.